La segunda temporada de La Casa de los Famosos México ha estado llena de momentos tensos, muchos de ellos provocados por los comentarios controversiales del conductor Adrián Marcelo, actual participante de esta edición. En esta ocasión, algunos seguidores del programa aseguran que cruzó la línea tras hacer bromas sobre el hijo de Shanique Berman, quien perdió la vida en 2004. Esto ocurrió después de la reciente gala de nominaciones, cuando Adrián Marcelo buscó que Shanique se uniera al grupo del sindicato. La convenció de formar una alianza y prometer no votar por ellos, siempre y cuando Shanique no votara por ellos. La periodista aceptó el trato y juró por su hijo fallecido que no votaría por ellos, mientras que Adrián prometió hacer lo mismo. Más tarde, durante una conversación, Marcelo comentó este acuerdo con sus compañeros del Cuarto Tierra, y entre risas aseguró que él sí podía romper el pacto porque él no tiene un hijo muerto, lo que provocó carcajadas entre sus compañeros. Este comentario generó críticas no solo hacia Marcelo, sino también hacia todos los presentes en la habitación que se rieron. Los comentarios negativos se dirigieron especialmente hacia Mariana Echeverría, quien ha hablado en varias ocasiones sobre lo difícil que es perder a un hijo durante el embarazo. Que no te voy a nominar, y le hice el mismo pacto, pero lo chido es que yo no tengo hijo muerto.